Para la segunda ronda electoral del domingo 1 de abril, usted tiene dos opciones. Carlos Alvarado del Partido Acción Ciudadana y Fabricio Alvarado del Partido Restauración Nacional. Cada uno con propuestas y enfoques distintos de los principales problemas país. ¿En qué se diferencia Carlos Alvarado y Fabricio Alvarado? Hoy, en siete días, usted conocerá las propuestas de ambos candidatos en seis temas específicos, más allá del tema del matrimonio igualitario o familia. Existen seis temas que representan claras diferencias entre los candidatos. Impuesto al valor agregado, Alianza del Pacífico, Apertura del Mercado Eléctrico, Política Penitenciaria, Cuerpos Policiales y el futuro del Instituto Nacional de las Mujeres. El Impuesto al Valor Agregado, IVA, es un tributo a aquellos bienes y servicios que aún no están tasados para poder recaudar más recursos y así mantener las finanzas públicas en óptimas condiciones. De acuerdo con el Programa Macroeconómico 2018-2019 emitido por el Banco Central, el déficit financiero del Gobierno Central alcanzaría el equivalente al 7,1% y 7,9% del Producto Interno Bruto entre el actual 2018 y el 2019. El 2017 cerró como el año con el déficit fiscal más alto en la historia de los registros del Banco Central, al alcanzar 6,2% del Producto Interno Bruto. El IVA vendría entonces a ser parte de la solución del problema. Así se recaudarían recursos que hoy faltan. Planteamos la defensa de un impuesto al valor agregado al 15%, ¿por qué? Porque siendo realistas con los tarlicenses, ese es un monto que lleva al país a un estándar parecido a países a los que aspiramos a hacer, al mismo tiempo que ayuda en parte a resolver el problema que hoy tenemos. Y es, no es un tema popular, pero es hablarle a los costarlicenses con la verdad. Aunque Carlos Alvarado cree en un IVA del 15% y tras reunirse con el ex candidato presidencial Rodolfo Pisa, afirmó que estaría dispuesto a ceder a un 13%. Creemos que el trasladar el impuesto de ventas al impuesto de valor agregado va a generar una mayor recaudación. Al ampliar la base también se van a empezar a cobrar algunos servicios, el impuesto, este impuesto sobre algunos servicios que hoy no están pagando. Pero sí creemos que debe mantenerse en el 13%. Aumentarlo, más allá de eso, es darle un golpe más fuerte a la ciudadanía, al bolsillo de los costarricenses. Y creemos que lo que debe hacerse, por otro lado, es dar las señales correctas, desde un gobierno, desde un poder ejecutivo responsable, las señales correctas en materia de disminución del gasto público. La Alianza del Pacífico es un bloque integrado por México, Colombia, Perú y Chile, y en donde, en caso de ingresar, más del 90% de los productos estarían en condición de libre comercio. Esto incrementaría la apertura comercial aún más que la ya establecida a través de los tratamientos bilaterales con estos países. En el 2014, Costa Rica firmó una carta en donde mostraba su interés de formar parte del bloque. La intención se frenó un tiempo después por petición de los sectores agrícolas. Nosotros hemos planteado que no avanzaremos con la adhesión a la Alianza del Pacífico. Eso porque sectores como el sector agropecuario o el sector de la industria alimentaria costarricense ha manifestado que no quiere ese ingreso, dado que estaría en desventaja competitiva y podría poner en riesgo muchísimos empleos de nuestro sector agropecuario o de nuestro sector industrial agrícola. Nuestra posición respecto a la Alianza del Pacífico es que estamos anuentes a entrar a negociar este acuerdo comercial internacional. Ya existen acuerdos bilaterales con México, con Chile, con Perú, con Colombia, y yo creo que lo que debemos, eso sí es, en la negociación que se vaya a realizar, asegurarnos de que se protejan las sensibilidades que existen en algunos sectores, sobre todo el agrícola tiene algunas sensibilidades y algunos temores. Jamás podríamos avanzar en un tratado, en un acuerdo que afecte la agricultura, que representa una cantidad importante de las exportaciones del país. Y, pues por supuesto que en esa línea iríamos de proteger el sector agrícola y que se respeten los acuerdos bilaterales que existen con los cuatro países de la Alianza del Pacífico. Actualmente, la única entidad que puede generar electricidad es el ICE. Si se abriera el mercado, empresas públicas y privadas podrían entrar a competir en este sector. ¿Qué piensan los candidatos? Nos estamos planteando avanzar con una apertura del mercado eléctrico. Lo que hemos planteado es el tema de trabajar para reducir los costos de la electricidad y trabajar para ampliar los esquemas de generación distribuida. Eso es para que más personas puedan producir energía fotovoltaica, solar o energía eólica, conectado de una vez también a la red de distribución para abaratar costos. Estamos abiertos a la discusión, estamos abiertos a la discusión. No nos cerramos, creemos que sobre todo lo que nos debe interesar, y este era el punto que quería tocar, lo que nos debe interesar es bajar los precios de la electricidad. Esa es la preocupación. De la manera en que sea una de las opciones que le mencioné, la cogeneración eléctrica privada a aumentar el tope. Hay otras también posibilidades de negocios de tipo bilateral entre empresas privadas que produzcan energía y le vendan a otras, esa es otra posibilidad. Y también la generación distribuida, pues que tiene relación sobre todo en este momento con el tema de la energía solar. La política penitenciaria ha sido uno de los temas más comentados y debatidos durante los últimos años en Costa Rica. En medio de un preocupante hacinamiento carcelario, pero también un alto índice de criminalidad en nuestras calles, las posibles soluciones entran en discusión. Tenemos que diferenciar el crimen que se llama común con otro tipo de criminalidad relacionada con crímenes de cuello blanco, crímenes de mafias organizadas, diferenciarlo de crímenes de naturaleza sexual, homicidios de esa materia. ¿Por qué? Porque a la hora de que todo eso llega a la cárcel, a la prisión, pues ahí no hay un distingo de eso. Entonces, cuando son crímenes de otra naturaleza, sí, debe haber responsabilidad, pero la pena debe ser proporcional con aquello que ocurra. Para delitos particulares se puede considerar como trabajos comunales o como otro tipo de labores para que se cumplan esas penas. Hay que fortalecer las penas, sobre todo en delitos contra la niñez, contra las mujeres, contra los adultos mayores. Creo que hay que fortalecer esas penas. Creo también que la política de seguridad en general debe ser una política enfocada en las víctimas y no en los delincuentes. Y cuando digo esto me refiero a que, aunque creo profundamente en la restauración de las personas, creo que las cárceles deben ser lugares de restauración. Ahora conoceremos lo que proponen en cuanto a los cuerpos policiales y el INAMO. Actualmente en Costa Rica tenemos diferentes cuerpos policiales que actúan independientes entre sí. Por ejemplo, la fuerza pública, bajo la tutela del Ministerio de Seguridad, la policía de tránsito, dirigida por el MOP, la policía penitenciaria, perteneciente al Ministerio de Justicia y Paz, o la policía de control fiscal del Ministerio de Hacienda. ¿Qué plantean los candidatos sobre dichas autoridades? Dentro de nuestra propuesta es unificar a las policías. Creemos que las policías deben unificarse. Eso va a dar mayor presencia policial. La oportunidad de que desde un mismo cuerpo policial se ataque el problema de seguridad ciudadana y a la vez el de seguridad vial, como existe en otros países como Estados Unidos y Colombia. Creo que deben unificarse las policías. Incluso la propuesta que en este momento existe en Asamblea Legislativa para que la fuerza pública pueda ayudar en funciones de vigilancia con la policía de tránsito en materia de seguridad vial es una propuesta nuestra también que está en la Asamblea Legislativa. En su lugar, descanso. ¡Atención! ¡Firme! Lo que estamos planteando es una unidad especializada en materia de crimen organizado. Hoy el problema grande que estamos teniendo en materia de criminalidad es un tema con el crimen organizado. Y necesitamos un cuerpo especializado en esa materia para reducir la problemática que tenemos. Igual que necesitamos una judicatura y con jueces que se encarguen exclusivamente de ese tema. Es esa especialización la que necesitamos en materia de crimen organizado para lograr reducir la criminalidad. El Instituto Nacional de las Mujeres fue creado en 1998 como una transformación de lo que fue el Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia. El objetivo ha sido el de liderar la promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres. ¿Cuál debe ser el futuro de esta institución? Hay que hacer una reingeniería completa del INAMO. El país sabe que la propuesta de este servidor es convertirlo en el Instituto Nacional de la Familia. Hay una propuesta de tipo legislativo que para que sea una realidad pues tiene que aprobarse en la Asamblea Legislativa. Mientras eso sucede creemos que debemos darle el enfoque correcto a la institución. El enfoque es proteger a las mujeres de la agresión. El enfoque es proteger a las mujeres de los femicidios. Darles oportunidades, capacitación en materia de emprendimiento. ayudarlas, empoderarse, trabajar con las mujeres que están siendo víctimas de pobreza. Es decir, hay muchas cosas en las que el INAMO puede hacer grandes cosas y lamentablemente no las ha hecho. En un gobierno nuestro sí lo haremos. El INAMO tiene programas importantes como el programa de formación humana que se llama, que al año actualmente está capacitando a más de 9.000 mujeres en empoderamiento. Muchas mujeres que han sido víctimas de agresión psicológica, de agresión física, económica. Esa dimensión de cosas, de programas, de políticas son las que tutela el INAMO y creemos que deben no solo mantenerse sino ampliarse para tutelar de mejor manera los derechos de las mujeres en el país. Finalmente, ¿creen los candidatos es lo que les diferencia en términos generales con respecto a su contrincante? Yo creo que don Carlos Alvarado representa a un gobierno que se ha olvidado de conversar con los sectores, que ha querido caminar solo, que cuando yo voy a las comunidades la gente me dice, los pobres me dicen, el gobierno nos abandonó. No, de hecho, en las comunidades más pobres y en las provincias donde hay mayor pobreza, el PAC, que es el partido que representa a don Carlos, no obtuvo ni siquiera un diputado en ninguna de esas tres provincias. Y eso nos demuestra cómo el pueblo se siente alejado. Y yo creo que ahí está la gran diferencia. Un presidente debe gobernar para todas las personas. Debe ser un presidente para todas y para todos, sin ningún distingo. Por lo tanto, un presidente no puede mezclar la política con la religión. Esa es la principal diferencia, diría yo. No se debe, en ningún caso, mezclar la política con la religión. Y está bien que cada quien tenga su fe, que tenga sus creencias, para eso el Estado debe defender a todas las creencias de las personas. Y está bien que la gente tenga su partido político, tenga sus opiniones políticas. Lo que no se debe hacer es mezclar la política con la religión. Estas fueron las diferencias en el criterio de los candidatos a la presidencia sobre seis temas importantes para el país. Le invitamos a tomar su decisión con base en estos y otros tópicos que marcan el rumbo de la nación y los problemas que urge resolver para poder disfrutar de una Costa Rica más próspera, desarrollada y pacífica. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!